Les presentamos las noticias de hoy viernes 19 de mayo. PNC entrega a presuntos pandilleros a las autoridades de El Salvador. Presuntos pandilleros salvadoreños que fueron interceptados en territorio guatemalteco fueron entregados a autoridades de ese país por agentes de la Policía Nacional Civil. Según la PNC se trata de Raúl Antonio Serrano Hernández de 45 años, Bayron Antonio Abelar González de 27 y Josué Fernando Cáceres Menjíbar de 20 años. Rusia lanza por segundo día consecutivo un ataque aéreo masivo contra Ucrania. Rusia lanzó por segundo día consecutivo un ataque nocturno con drones y misiles contra Ucrania. Con las ciudades de Kiev, Leópolis y Kriboi-Roch como objetivos que fue repelido casi en su totalidad por la defensa antiaérea. Informó la oficina de prensa de las Fuerzas Aéreas de Ucrania. Alerta de Tsunami tras terremoto de magnitud 7.7 en Nueva Caledonia. Un terremoto de magnitud de 7.7 que sacudió el suroeste de las Islas de Lealtad. Un archipiélago del territorio francés de Nueva Caledonia en el Pacífico Sur activó un alerta de tsunami en un radio de 1.000 kilómetros alrededor del epicentro. Sujeto dispara en sede de la PNC en Jutiapa y agentes lo enfrentan. Un sujeto entró a la sede de la Policía Nacional Civil en el barrio latino Jutiapa y disparó contra agentes que estaban en el lugar. La fuente añadió que los uniformados respondieron al fuego e hirieron al hombre. Recuperan los cuerpos de las tres víctimas mortales de un accidente aéreo en Colombia. Las autoridades colombianas recuperaron los cuerpos de las tres víctimas mortales del accidente aéreo. Ocurrido en una selva del sur del país hace 18 días y continúan buscando a los cuatro menores desaparecidos desde el primero de mayo. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Felo.